Argentina, cultura en movimiento. Para un escritor estar en Frankfurt en la Feria del Libro es como tocar el cielo con las manos. Es increíble ver la fuerza que todavía tiene el libro, ver la dedicación que los diversos países le dedican al libro con sus exposiciones. Bueno, fue agradable encontrarme en el stand de Suecia, de Noruega, de Turquía incluso. Yo tengo un libro en una traducción al turco y sentir que no estaban tan lejos. Eso es lo bueno que tiene la Feria. Gracias por ver el video. Es rarísimo porque te llegan libros traducidos a lenguas que no solamente no conoces el idioma, sino que ya no conoces la grafía. Por ejemplo, yo tengo una novela traducida al ruso y ya ves las letras. Es una oportunidad extraordinaria porque en el mundo solamente se conocen los nombres de Borges y Cortázar. Después hubo un corte, apenas algunos autores como Huigo o Luisa Valenzuela han aparecido traducidos en cantidad suficiente idioma. Y a veces se conocen los nombres de Borges y Cortázar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!